¿Qué es la creación divina? Aquí hay una de las imágenes del tema Venezuela, de un adolescente, de un estudiante que se refugiaba en un muro para evitar la otra parte del licencio, si cabe el término. Aquella joven era una mujer y esa belleza tan sublime que tiene el universo enfrentando las irrealidades de una situación de opresión. Cuando hablamos del tema de la mujer, no únicamente le echemos flores, sino razonemos civilizadamente e inteligentemente para no equivocarnos en esta construcción de la república y la democracia. Porque ese es el mejor regalo que le podemos dar a una madre, a una hija, a una hermana, a una mujer. El tenerle este escenario tan bello como ellas, pisándolo, para que pueda desarrollar su vida y su proyección. Ese es el mejor trabajo que podemos hacer los seres humanos en este contexto de la libertad. Y no únicamente esperanzados en que la rosa pueda solucionar lo que nosotros tenemos que hacer por deber, por hombría y también por derecho a esta democracia, a esta libertad y a esta justicia. Coge ese mensaje muy bonito.